Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es The One Glam Hoy vamos con trucos de costura, Glam Tips, que es esos tips de costura cortitos que os dejo en vídeo para que le podáis echar un vistazo de vez en cuando Y que vamos a ver hoy, bueno pues hoy vamos a ver como se colocan cremalleras, vamos a ver diferentes maneras de colocar una cremallera normal, tradicional Y vamos a ver como se coloca una cremallera invisible, que es algo que siempre nos trae un poquito de cabeza A mi me trajo de cabeza durante mucho tiempo, no se a vosotras, pero bueno, yo creo que todavía sigo peleando un poco con ella Pero bueno, vamos a verlo para hacerlo de la manera más simple posible y que lo podáis tener siempre en este vídeo, vale Que lo vais a tener ahí en la lista de reproducción, os voy a dejar por aquí la lista de reproducción con diferentes tips que ya vamos teniendo en el canal y de truquitos Así que nada, vamos a comenzar con ello, ya sabéis, si os gusta darle al like, no olvidéis suscribiros aquí abajo y darle a la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo Comenzamos Vamos a comenzar con la cremallera invisible y lo primero que vamos a hacer antes de colocar la cremallera es plancharla Como veis aquí la cremallera invisible hace como un rollito hacia adentro los dientes Y para que no sea mucho más sencillo colocarla, lo vamos a planchar y vamos a poner esos dientes de manera recta, de manera plana Entonces bueno, pues pasamos la plancha, lo planchamos bien y ya vais a ver la diferencia entre un lado y otro que voy a planchar Que no tiene nada que ver, el sacar los dientes ya os digo que nos va a facilitar muchísimo el trabajo a la hora de colocarla Porque si no, ya os digo que tiende a enrollarse y a la hora de coser podemos coser fácilmente encima de los dientes Y entonces no nos cerraría la cremallera porque va cosido muy 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 a la esquina Entonces cosemos, no, planchamos bien por ambos lados como estáis viendo aquí Y ya veis que diferencia, ahora vais a ver la diferencia que queda entre el lado que está planchado y el que no Nada que ver, veis ahí, que este lado está todavía totalmente enrollado Fijaros todo lo que se enrolla y este está totalmente plano Entonces con esto plancharíamos los dos lados y ya podríamos empezar a colocar la cremallera Bueno, pues tengo ya cosido donde voy a ir a, donde voy a colocar la cremallera Veis ahí, la cremallera siempre tiene que ser más grande que el hueco que tenemos para coserla Y vamos a coser con un margen de costura de 2 centímetros, vale, esto es importante Bueno, ponemos el carril hacia abajo como estáis viendo Veis que el carril está hacia abajo Y vamos a ir colocando la cremallera como veis No la vamos a pegar donde está la costura, no, la vamos a poner un poquito, un poquito más separada Para que cuando cierre no se vea Y vamos a coser por donde marco Este es el prensatelas de cremallera invisible Se puede coser con el prensatelas de cremallera, sí, pero es más complicado Este tiene dos ranuras para poder meter en una de ellas la cremallera Y es mucho más sencillo, yo os recomiendo que lo hagáis con este prensatelas Porque si no, de la otra manera, o tenéis mucha experiencia o no lo vais a poder coser, vale Entonces, bueno, vamos a colocar la cremallera Y veis que tiene dos ranuras, bueno, pues en la ranura más interior, veis aquí Ponemos los dientes ahí y vamos cosiendo poco a poco, vale Los dientes, o sea, la ranura lo que nos hace es que los dientes no se descarrilen Y vayamos cosiendo justo por el lado que es Entonces, al haberlo planchado es mucho más sencillo todo Bueno, vamos a ir cosiendo Y vamos a coser justo un par de puntadas más De donde acaba nuestra costura, veis ahí Bueno, pues lo vamos a bajar dos, tres puntadas más No más, vale Desde ahí, bajamos un poquito, colocamos el carril bien Y eso es, rematamos ahí Y ya tendríamos uno de los lados cosido Bueno, fácil, ¿no? Parece fácil Veis ahí que cosió dos puntadas más, sin más Bueno, nos vamos a ir al otro lado Este ya lo tenemos cosido Y lo que es importante es que vamos a hacer unas marcas Para saber dónde tenemos que coser Porque el problema de las cremalleras invisibles Es que si no se colocan bien, hacen bolsa, vale Queda un lado más arriba que el otro Y entonces es un problema Entonces, marcamos con el boli Dónde tiene que ir exactamente la cremallera colocada Ponemos ahí, marcamos tanto arriba como abajo Dónde exactamente tiene que ir Veis ahí Luego ya sabéis que esas marcas planchando se quitan Así que no hay ningún problema Y ya abrimos la cremallera Y colocamos por el otro lado Justo en las marcas que tenemos Veis ahí Esto es muy importante este paso, vale Que marquéis dónde va cada cosa Para que no se mueva la cremallera Y nos quede perfecto Ya os digo, sin ningún pellizco Sin ninguna bolsa Sin nada Bueno, pues vamos cosiendo Ahí ya veis que vamos cosiendo Como en el otro lado No justo pegado, pegado A donde está la costura Un poquito más hacia afuera, vale Por eso le damos los dos centímetros Que hemos dado en la costura Bueno, marcamos hasta donde tenemos que coser Y hacemos lo mismo Nos vamos a la máquina En este lado, bueno Pues ponemos los dientes En el otro agujero de la cremallera Y rematamos al inicio Y vamos cosiendo poquito a poco Aquí no tengáis prisa Vamos despacito colocándolo No se nos tiene que mover nada No nos tiene que pillar la costura a los dientes Ni nada, que es muy fácil que pase, vale Así que despacito Y como ya tenemos todas las marcas Bueno, pues acabamos justo Donde tenemos la marca ya hecha Rematamos ahí Y así lo tendríamos hecho Vamos a ver el resultado Veis ahí Bueno, pues lo que tenemos que hacer Es sacar el carril de dentro Por eso hemos hecho dos puntaditas más abajo De donde empezaba nuestra costura Así podemos sacar el carril fácilmente Veis ahí, lo metemos por el huequito Sacamos Y ya tenemos nuestra cremallera invisible colocada ¿Qué os parece? Ni un bultito, ni una nada ¿Veis? Lo que tenemos que tener es paciencia A la hora de colocar este tipo de cremalleras Hacer todas las marcas perfectamente Y no tendremos ningún problema A la hora de colocarlo ¿Veis? Ahí está perfectamente Bueno, pues con esto ya tendríamos la cremallera invisible Vamos a pasar a otro tipo de cremallera ¿Vale? ¿Veis ahí? Bueno, fantástico Esto para faldas viene genial Bueno, ahora vamos a colocar una cremallera tapada ¿Vale? Que va a ir como con una especie de tapa Dentro de la misma tela Y vamos a hacer lo mismo Tenemos cosido a dos centímetros Con un margen de dos centímetros Tenemos el hueco donde tiene que ir la cremallera Y aquí vamos a coger una cremallera normal ¿Vale? No es invisible ni nada Es una cremallera normal Y la vamos a colocar como estáis viendo ahí Le vamos a poner boca abajo Como hemos hecho con la cremallera invisible Con el carril hacia adentro ¿Veis ahí? Que vaya en el centro hacia adentro Y vamos a coser Aquí lo pongo más cerquita Porque es más fácil, ¿vale? Para verlo ¿Veis ahí? Con el carril para abajo Y cosemos También que sea la cremallera Un poquito más grande Que el hueco que tenemos ¿Vale? Esto es interesante Para que lo podamos coser bien Bueno Pues cosemos por ahí Cambiamos nuestro pie de prensatelas Este es el de la cremallera invisible Y ahora vamos a poner el que tiene una patita Que es el de cremalleras ¿Vale? Aquí veis la diferencia Entre un prensatelas y otro Y lo colocamos Bueno Pues esta es sencillita Simplemente vamos a coser Bueno Aquí tenemos que cambiar el prensatelas Veis aquí que tiene dos partes Lo he puesto en la que no era Bueno Pues no pasa nada Lo cambiamos Y vamos a cerrar un poco Para empezar a coser Empezamos a coser desde ahí abajo Y Tenemos que poner El final del prensatelas Justo donde están los dientes ¿Vale? Y así vamos cosiendo Siempre por el mismo lado Vamos cosiendo así Y ahora levantamos Y echamos el carril para atrás Para que no nos moleste Y seguimos cosiendo igual Ya veis que no está muy pegado a los dientes No tiene que estar muy pegado a los dientes ¿Vale? Tiene que estar como a mitad de cremallera Más o menos Bueno Rematamos ahí Y ya tenemos uno de los lados Hecho Ya os digo que este sería igual Que el de cremallera invisible Ahí es donde comenzaría Bueno Pues ahora ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer Parecido al de la cremallera invisible Vamos a colocar El otro lado de la cremallera Como haríamos con la cremallera invisible Justo en el otro lado ¿Veis ahí? Os va a sobrar tela ¿Vale? Porque aquí vamos a hacer A colocar la cremallera justo a ras Daros cuenta que habíamos dejado Dos centímetros de margen de costura Para colocar Y ahora veréis el por qué Os va a sobrar tela No pasa nada Vosotros colocad la cremallera por ahí Y coséis Luego al sobrar la tela Tendremos la opción De poder ponerle esa tapa Con la misma tela Y que quede la cremallera Totalmente tapada ¿Vale? Entonces aquí hacemos igual Que los dientes Den contra el final del prensatelas Y así tenemos siempre Cosido por el mismo lado Ya veis que va cosido Como más o menos A mitad de cremallera ¿Lo veis ahí? Bueno Movemos el carril hacia arriba Para que no nos estorbe Y seguimos cosiendo Hasta abajo Esto si no os sentís muy seguras Con los alfileres Ya sabéis Podéis silvanarlo Para que no se mueva Y no pasa nada Bueno Rematamos aquí abajo Y ya tendríamos cosido Ambos lados ¿Vale? Y ahora vais a ver Bueno Esto tiene que ir abierta La Y aquí veis que sobra la tela Bueno Pues esa tela es para que monte Encima Como estáis viendo Y nos quede totalmente Tapada la cremallera Así que vamos a ir colocando Alfileres Justo Donde están los dientes A ras Y coseremos justo por ahí Remataremos abajo ¿Veis? Ahí acaba la costura Vamos a rematar aquí abajo Para que nos quede bien cerradito Y no se nos abra Damos un par de pasadas Por aquí abajo Tener cuidado Que están los dientes De la cremallera Y hacer despacito Para que no se rompa la aguja Y vamos a ir cosiendo Con el tacto ¿Veis ahí? Justo donde están los dientes Tener cuidado De no pillarlos Lógicamente Pero bueno Con el tacto Más o menos Vais cosiendo Por donde están los dientes Y entonces De esta manera Ya os digo Nos queda la cremallera Tapada Movemos el carril Para que no nos moleste Y seguimos cosiendo Hasta arriba Ya veis Que manera tan Es sencilla Y nos queda Totalmente tapada Que esto también Para faldas y demás También nos viene muy bien Si no queréis poner La cremallera invisible Este tipo de cremalleras También viene bien Porque queda totalmente tapada Así que queda con costura Fuera Porque se ve esta costura Pero queda muy bien Queda con una tapita Queda perfecto ¿Veis ahí? Bueno Pues son diferentes Maneras de colocar Y ahora vamos Con la última cremallera Que sería La cremallera escondida Que esta la vimos En el tutorial De la falda ¿Veis aquí? Vamos a coser Todo a lo largo La costura Sin dejar El hueco Para la cremallera Tenemos que coser Todo De arriba a abajo Lo que sí que vamos a hacer Es que en la parte de arriba Donde va es la cremallera No vamos a rematar ¿Vale? Simplemente vamos a coser Pero no vamos a rematar Arriba con la máquina Bueno Pues una vez que lo tenemos Ya cosido Abrimos también Aquí hemos dejado También un par de centímetros ¿Vale? Con las cremalleras Es lo que se suele dejar Un par de centímetros Y planchamos bien Para abrir la costura Perfectamente Que esto nos va a servir mucho Y ahora vamos a colocar La cremallera Boca abajo También con el carril Hacia abajo Y vamos a colocarla Justo Lo que son Los dientes Y el carril En la parte central De la costura ¿Vale? Aquí sí que tenéis Que tener Bien de cuidado A la hora de colocarla Que quede perfectamente Centrada Porque si no Queda centrada No va a quedar bien Va a quedar abierto De un lado Cerrado de otro Y aquí tenéis que pasar Tiempito colocándola Os recomiendo Que si no Estáis muy seguras Lo hilvanéis Este sí que es más importante Hilvanarla Para que quede Para que no se mueva nada A la hora de que vayamos A ir a la máquina A coser Es muy muy importante ¿Vale? Lo que pasa que Es en el único sitio Donde tenéis que pasar rato Luego ya veis Vais a ver Que es una manera Súper simple De coser una cremallera Bueno Pues vamos a empezar Por uno de los lados Con el pie De cremallera El normal Y vamos cosiendo Que pegue Justo El pie de cremallera En los dientes Ya veis que cosemos Como más o menos A mitad de cremallera ¿Vale? Más o menos No va justo Pegado en los dientes Cosemos hasta donde Acaba la cremallera Y aquí Nos vamos a ir Hacia el otro lado Vamos a hacer Un remate aquí Vamos a pasar Varias veces Para que quede Reforzado A la hora de abrir La cremallera Y empezamos a coser Por el otro lado Bueno Pues hacemos igual Que nuestro pie De prensa En el prensatelas De justo con los dientes Cosemos Ya veis ahí Que va como Más o menos Ya os digo Como a mitad Más o menos Aquí no hace falta Mover el carril Porque es un carril Pequeñito Si no Esto además Aunque fuera grande No lo podemos mover Porque la cremallera Va ahí así Totalmente pegada Bueno Pues una vez Que lo tenemos ya cosido Desde donde hemos rematado Hacia arriba Metemos el descosedor Y con mucho cuidado Descosemos Este tipo de cremallera Es para tejidos Que son un poquito gruesos ¿Vale? Para un tejido Muy muy fino No nos va a valer Porque a la hora De descoserlo Podemos rasgarlo ¿Vale? Pero veis aquí Como queda Quitamos los hilitos Que nos quedan Y nos queda Perfecto Bueno Pues de esta manera Tan sencilla Ya hemos llegado Al final Ya tenéis aquí Las tres maneras De poner cremalleras Hay muchísimas maneras Más Pero creo que Estas son las que Más bonitas quedan Quedan todas Totalmente escondidas Es muy sencillo De hacer Creo que está Bastante bien explicado Dejármelo en comentarios Si es así Y bueno Pues espero que os sea De mucha utilidad Ya sabéis Lo voy a dejar En la lista de reproducción De trucos de costura Y aquí lo podéis Echar un vistazo Siempre que queráis Así que nos vemos La semana que viene Con un nuevo tutorial Chao 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 Gracias.